Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos en San Francisco, en el Combo, Guanajuato, en la empresa Nacer One. Su servidor, Joel Ríos, representante de Trotec y Trotec para México. Regal Conner, representante de Trotec y Trotec para América Latina como gerente de ventas. Y nuestro cliente y amigo, Luigi Ramírez, quien vamos a hacerle algunas preguntas acerca de qué opina él sobre los equipos Trotec que ha adquirido por nuestra empresa Guismo SDSM en México. Aprovechando la visita de Reyncar a nuestro pueblo. Sí, perdón, perdón, Luigi. Adelante. Luigi, tú tienes dos máquinas, Spinny 100, tienes una Spinny 100 de 30 watts, una de 45 watts, de una a una Spinny 500. Luigi, tú estás en el mercado de rango de máquina de grabado de piezas para armar calzado. Silvia, como te volteé, los productos que hacemos aquí están en el calzado, todas las muestras. Esto es lo que realmente nosotros elaboramos. Esta parte es la parte de enfrente del calzado. Y de esta forma queda el zapato. Nosotros adquirimos esta máquina hace cuatro años. Ya va a ser cinco años que adquirimos. Por circunstancias, hay una capacidad de que no se compren otras máquinas porque el acceso que tenemos es demasiado. Y ha tenido buena aceptación. Esta máquina no me ha dado ningún problema. Esta máquina ha trabajado... Tienes casi cinco años con esta máquina. Trabajando... Tres turnos. Tres turnos. Y no ha parado de trabajar. Y el último... ¿Te asenciaron algún motor? ¿Tuvo el base? La esencia, la lente, grandes instrumentos, el gas de vehículo, el tubo no lo he encargado. ¿Hoy? ¿En cuánto? Sí. ¿Veinticuatro horas? ¿Siete? ¿Diezos? La última vez... No. ¿Cuánto hay otros? La última vez que hicieron el chequeo de tu motor, tenía 28... 28 watts. 28 watts. ¿Cuántos hay que variar? Hace dos seis meses. Entonces, quiere decir que esta máquina... El rendimiento no va a dar los cuatro años. Pienso que ese es uno de los motivos con sus padres, como es que el producto ya le pasó, después de comprarse la aceleración. Sí. Estamos bien casados con la marca. El rendimiento no va a dar los tres meses. ¿Le gusta también la vida? Claro. ¿Lo digo? Claro, claro. ¿Es como una inversión? ¿Cómo alguien que quiere iniciar una nueva empresa? ¿Ahora hace un nuevo negocio? Pues cualquier negocio lo es. Es una inversión divertida, lo entran sin miedo. Y estas máquinas, hay muchas herramientas para bajarnos. No nos hacen el pensado ni los sellos. ¿Qué edad tiene el tipo de cuáles de hace falta? ¿Sabías que te dedicabas a otras cosas? Sí, una fábrica. Tengo otra fábrica de suela, pero los costos de la operación son muy caros. Son muy caros. Producimos también la de suela, pero necesito mucho asunto, muchos trabajadores. Mucha, mucha máquina. Y hay que estar en el mercado, más que esto, para la máquina y creatividad. O sea, quiere decir que la gente que se dedica a fabricar calzado, a ti te trae estas piezas, tú buscas los clientes que es el fabricante, ellos te entregan las piezas así y acópalas, y tú te encuentras de hacer el trabajo. Sí. Entonces, esto que nosotros hemos hecho, el trabajo que a mí, a lo largo de estos cuatro años, me ha funcionado, es porque yo trabajo en conjunto con los fabricantes y las personas que estén en Zapica. Es el salón de la pie y el calzado. Esta es la máxima exposición de calzado en un complejo mundial, es la segunda, después de China, es la más importante. Entonces, yo trabajo con mi tipo de diseñadores, mi tipo de diseñadores, yo les doy la alternativa de que los podemos trabajar mismos, funcionados de esa forma, y sin esa forma, a qué tengo que ir a arriesgar. Entonces, es un trabajo que hacemos de seis meses antes, para poner mi producto final al consumidor. Ahora, yo he visto que, bueno, dentro de lo que yo puedo conocer acerca del calzado, que es muy poco, porque yo puedo preguntarles a pasar a la llana, hay alguien que se dedica al rango del calzado, por lo que veo un par de un modelo, que sea algo así como que cada vez que mandas a hacer un nuevo modelo, tienes que hacer hormas, etc. Y estamos hablando de que con un equipo de calzado, tú puedes hacer, le puedes dar el modelo al calzado, con diferentes, acá, dibujos, sin tener una eficacia. Sí, pero con un nuevo modelo podemos tener siete modelos a la vez, porque ellos van a invertir en una sola horma, en una sola suela, en una sola suela, pero en la parte de la vista podemos tener siete o ocho diez modelos. O sea, que también se extiende la, ahora sí que la variedad de modelos que sí el fabricante puede hacer solo cambiando el grabado. El grabado es los diseños, utilizando diseños diferentes tenemos una alternativa mayor, pero no es cuestión de la creatividad de la persona, en este caso, de la creatividad que yo he tenido, junto con mis clientes, y nos ha funcionado, porque estamos metiendo alrededor de diez mil pares de láser en el próximo año. Y si yo tuviera tres máquinas más, como estas, estaría bien el redoble, pero vamos paso a paso. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo tengo otras ideas y otras creatividades, pero podemos hacerlo desempeñar, con falta de limitantes que estamos haciendo, como maquinaria. Al tener acceso ya a más máquinas, voy a poder trabajar en esto. Ahora, tu próxima meta es, lo que te acabas de comprar, el Speed Market. Sí, yo quiero tener dos Speed Market, porque, para mí, dentro de lo que tú conoces los equipos, ¿cuánto tiempo esto va grabado? Obviamente, cuando uno graba con un láser, es un barrido en XY, y una pieza así, obviamente, lleva un tiempo de labor, de cualquier... Sí, un ejemplo, esta pieza, la Speed 100, me dura alrededor de dos mil minutos, un Speed Market, que jugaría alrededor de 30 segundos. ¿Cuál aplicaría su posición? Si yo hago 10 mil, podría ser 40 mil pares. Yo he tenido las visitas, y me han acercado a otras compañías, como es, hay metaliana que se llama Proem, hay máquinas chinas, y la verdad, yo estaba bien visto, como te lo comentan, como mi proveedor, yo estaba bien visto, trabajando con ustedes, y con la verdad, con los clientes, que están mostrando tan mejor. Excelente. Bueno, felicito la decisión y compra, cuéntenos a todos, todos los beneficios, y la propiedad. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.